Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de hoy les voy a compartir una receta de cómo preparar unas deliciosas galletas de chocolate chip o chips de chocolate que puedes hacer para compartir en familia o para vender. Así que mira el vídeo completo porque también te voy a compartir unas distintas formas de empaque que puedes utilizar para venderlas. Ahora vamos a la receta. Y ahora vamos a preparar las galletas de chocolate chips o chipsas de chocolate. Los ingredientes que necesitas son media taza de manteca vegetal que es igual a 4 onzas que es igual a 113 gramos, un tercio de taza de azúcar morena que es igual a 2 y media onzas que es igual a 70 gramos, un tercio de taza de azúcar granulada que es el azúcar que utilizamos todos los días en nuestra casa, es la misma cantidad que utilizamos del azúcar morena, vamos a utilizar el azúcar granulada que es un tercio de taza que de 2 y media onzas que es igual a 70 gramos, una taza de harina preparada que es igual a 8 onzas que es igual a 226 gramos y la harina preparada se llama así porque tiene añadido polvo de hornear y sal y esta harina está cernida un huevo y media taza de chocolate chips o chispas de chocolate estos son los ingredientes que necesitas para preparar las galletas de chispitas de chocolate, la harina que estamos utilizando para esta receta es como dije anteriormente la harina preparada porque tiene añadido polvo de hornear y sal, en este caso yo estoy usando esta marca pero puedes utilizar en tu país la marca que prefieras estos son los ingredientes y ahora vamos al procedimiento comenzamos echando la manteca vegetal los azúcares, el azúcar morena el azúcar granulada el huevo y batimos hasta que se mezclen bien ya se mezclaron bien los ingredientes, ahora vamos a echarle la harina echamos la harina y mezclamos hasta que se mezcle bien ya se mezclaron los ingredientes y tiene una consistencia cremosa ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar las chispas de chocolate y solamente vamos a batir un poquito porque lo que queremos es que se integren bien todos los ingredientes aquí está la masa del galleta esteольшilo color se mezcló con un salido y countless concluded aquí está elástico ahí está Th Raphael extinction y protege lo que sea y la masa del galleta aquí está la masa de galletas para que la vean más de cerca como ven ya se integran una chipa de chocolate a la masa ahora vamos a formar las galletas ahora vamos a formar las galletas para formar las galletas necesitan una bandeja de hornear así como esta que es una bandeja para hornear galletas papel de hornear así como este que en inglés se le llama baking paper y una cucharita para servir galletas así como esta parece una cuchara de helados pero no es una cuchara de helados una cuchara para servir galletitas la diferencia es que esta es más pequeña a esta cuchara se le echó spray desmoldante para que cuando tomemos la mezcla pues salga fácilmente ahora vamos a formar las galletitas aquí está la mezcla con la cucharita vamos a servir la galletita y la vamos a colocar aquí sobre la bandeja de hornear aquí está la galletita ahora vamos a continuar con las demás y dejamos una distancia entre una de otras porque cuando se hornean tienden a agrandar y así vamos a seguir hasta completar la masa ya preparamos las galletas salen aproximadamente de 18 a 20 galletas ahora vamos a colocar las bandejas en el horno precalentado a 375 grados en bake por aproximadamente 10 minutos ya se hornearon las galletitas se hornearon a 375 grados en bake con el horno precalentado y tomaron 10 minutos siempre le indico a mis estudiantes que tienen que verificar cuando coloquen las galletitas en el horno porque no todos los hornos calientan igual y puede ser que tomen menos de 10 minutos siempre tienen que verificar para que no se les vayan a quemar las galletitas una vez las saquen del horno tienen que dejarlas enfriar para poderlas empacar porque cuando salen del horno salen bien calientitas hay que dejarlas enfriar y como están calientes están muy blanditas no significa que no estén listas estas hay que dejarlas enfriar para que la galletita endurezca así las puedes utilizar para poderlas empacar miren como quedaron las galletitas la textura les voy a enseñar como quedaron por la parte de abajo están doraditas como pueden apreciar miren la consistencia, la textura están perfectamente horneadas como dije anteriormente pueden ver la consistencia y la textura de la galleta y no se pegaron ya que utilizamos el papel de hornear que ayuda a evitar que se peguen las galletitas a la bandeja miren que bonitas las galletas ahora les voy a mostrar las diferentes formas de empaque esta es una forma de empaque que pueden utilizar venden estas bolsitas que vienen de diferentes diseños vienen transparentes y vienen de diferentes tamaños también unas son más pequeñas aquí pueden colocar las galletitas para regalar, compartir o para vender también tienen esta otra alternativa de empaque este es un envase plástico transparente que cierra y queda sellado pueden colocar mayor cantidad de galletas que también pueden compartir, regalar o vender como dije anteriormente es un envase que cierra y queda sellado además de la bolsita que puedes colocar las galletas o el postre que prefieran les mostré dos alternativas de empaque para compartir, regalar o para vender y aquí ya están las galletitas de chispas de chocolates preparadas saben y huelen deliciosas ya sabes cómo preparar estas deliciosas galletas cuando las prepares tomales una foto y me la envías a través de facebook o instagram por LadyMaria51 para compartirlas en mi próximo vídeo y enviarte un saludo así que nos vemos en la próxima clase ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!